Jorge, ¿Cómo están? Bien, gracias Lourdes, dentro de lo que cabe, estamos en un hospital y están sacando, evaluando qué tenemos cada uno. ¿Y qué pasa? ¿Ya los atendieron? Ya nos atendieron previo, no nos quieren, no nos, mi esposa, mi cuñada, mi conjuña necesitan operación, pero no quieren actuar hasta que el seguro de la luz verde, pero lo peor de todo es que el parque de Machu Picchu, la gente responsable de Machu Picchu, no se quiere hacer cargo, no da la cara, y bueno, pues aquí todos los doctores, todo el mundo nos ha dicho que Machu Picchu tiene todo el capital para hacerlo, y además es un parque a nivel mundial, y no dan la cara, y se están escondiendo, no quieren responder para llevarnos a México a que nos operen. ¿Quién necesitarían de operación? Vero tiene fractura de fémur, mi cuñado tiene fractura de clavícula, fractura de costillas, fractura de tórax, y aparentemente una hemorragia, y mi cuncuña tiene fractura de cadera, fractura de rodilla, fractura de tibia y perone, ella usaba una prótesis, y con el golpe parece que se movió todo. ¿De la embajada ya te buscaron? Ya me buscaron de la embajada, y me dijeron que le iban a dar seguimiento, y hasta ahí nos quedamos, y avisé que estamos aquí, y no se han comunicado más conmigo. Perfecto. ¿Algo más que quieras decir? Es todo, Lu, a ver si nos pueden apoyar, para que aquí en Perú, en esta clínica, no tienen los instrumentos necesarios, no tienen las salas necesarias para poder operar, hacer esas operaciones, pues tenemos miedo de esto, ¿no?, y queremos que nos operen en México, que nos ayuden a ir para allá. Perfecto. Seguimos en contacto. Muchas gracias, Lu.